aquí estamos con nuestro doctor nuestro dentista favorito vamos a ver los dientes de luna verdad mami vamos a contar tus dientes ok el doctor es súper 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 nice tú vas a ver ok vas a ver qué nice son y merci aquí estamos con nuestro amigo hoy no es doctor hoy es amigo el cagueteando a luna dándole globitos y poniendo la tía con un chequeo fabuloso su primer chequeo en el dentista bienvenida le vamos a dar un pergamino por buen comportamiento y un diplomita te calla bien nuestro amigo viste que es súper nice yo quería limpiarte los dientes con una pastita eso lo va a hacer la señorita aquí con tu cepillo para el que yo te regalé yes toca a qué edad deberían venir los niños al dentista los niños desde que tienen dientes alrededor de los dos años y medio tres años es el momento perfecto para acudir al dentista por primera vez ok hay mucha información que nosotros los dentistas le damos a la madre desde que está embarazada comienza la educación ok así que que como pues enfatizamos que comidas debería comer la madre mientras está embarazada para ayudar al crecimiento de esos dientitos que están formándose en la boquita de la niña mientras está en tu barriguita como por ejemplo muchas cositas con calcio esto calcio abunda no está en panes está en carnes está en leche está en lácteos así que el calcio abunda en nuestras dietas pero hay que asegurarse que lo tomemos y recomendación en este caso para las mamitas que tienen hijos de esta edad bueno pues mamitas de esta edad que hagan la higiene como un juego pónganse la madre o el padre a cepillarse los dientes y un cepillito de niño por el lado verán lo rápido que ellos agarran ese cepillo e imitan ok y al principio claro serán un poquito torpes y pero poco a poco le vamos dedicando un poquito de tiempo para que pasen el cepillo chévere así usamos cepillos pediátricos como el decía usar un cepillo pediátrico que les llama la atención a los niños este es de disney así que ellos esto inmediatamente se identifican con el cepillito y empiezan a hacer su cosita e imitando a los padres así que yo sé que los dientes tan bonitos yo lo voy a hacer yo hago esto perfecto luna me encanta y sky que ya tiene yo lo hago aquí tú lo haces aquí ok sky que tiene nueve meses ya le lavo los dientes ok absolutamente es muy importante empezar ese aseo ok tal vez uno se cree que los niños no lo no lo piensan pero saben que después de las comidas hay un aseo personal eso se va engranando en su mente cita exactamente lo vas a lavar súper bien ok no 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 no